Antes de que vengáis a la entrevista intentamos hacer detectives y que tú eres como una especie de guía Michelin de los mejores sitios de fiesta de España y probablemente del mundo. ¿Cuál dirías, aunque digamos Margaret, da igual, cuál dirías que es la mejor discoteca de España en este momento para pasarte un buen fiestón? Yo creo que el problema mío es que no me escondo, como muchos otros famosos, y no me voy a reservaos. Entonces, como estoy en esto, pues salen vídeos, salen cosas y parece que yo estoy todo el rato de fiesta, que he estado durante muchos años, todo el rato de fiesta. Ahora salgo un día por semana, sí, eso. Solo apuntarlo. ¿Cuál dirías que es un buen sitio para salir? Un buen sitio de copas. Que Pablo sí que hace mucho que no salgo. Yo hace mucho que no salgo. ¿En España? En España. No te sé decir. Voy picoteando. También te he de decir que las fiestas que más me gustan ahora mismo es una buena casa, en un ambiente rural a poder ser, y estar ahí con amigos y con buena música y a mi rollo. Lo otro es una excusa para beber, me imagino. ¿Alguna vez te la han querido volar? Me han hablado de un cumpleaños que tuvisteis en Italia. Cuéntame esa. Bueno, fuimos víctimas de una estafa. Parte de mi equipo y Polima, Polima West Coast, estábamos en Italia de gira y era mi cumpleaños. Y era un martes, de repente, que no había nada en Milán. Y decimos, bueno, nos apetece salir. Vamos a ver a unos amigos míos a su piso y nos dicen, lo único que haya abierto es este sitio y os recomiendo no ir. Fuimos y nos recogen en la puerta, nos bajamos del coche, el manager del sitio, lo que sea. Entra dentro, botellas, chicas, era todo perfecto. Sí, que luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que hacían era hacernos una barrera de chicas que trabajaban allí para no ver que el resto de la discoteca estaba vacía. Que realmente nos estaban ahí haciendo, total, resumiendo. Me dicen, te sacamos unas, el especial, especial, cumpleaños, cumpleaños, especial. Botellas, botellas. Digo, no, no saques nada, no saques nada, no saques nada, no saques nada. A la séptima vez, digo, bueno, pues saca lo que tengas que sacar. Y sacan 8, 9, 10 botellas de Don Periñón, me las meten así en la boca, no sé cuánto. Genial. Cuando nos vamos a ir, traen la cuenta y era, si no me equivoco, eran 18.000 euros. ¡Hala, vamos! ¡Qué rico! Madre de Dios. Seguro que eran 18.000, no veo con tu cosa esta de los números. No, no, eran 18.000, casi que te acuerdas. Eran 18 y ahí nos quedamos. Yo me quedo aquí a lavar platos. Vinieron los carabinier y todo, un lío tremendo. Pero no pagasteis. Pero el Don Periñón estaba rico. Pero si es que lo único que bebí fue un trago que me metió el manager, o sea, literalmente una estafa. Ya, ya, hostia, 18.000 euros, eh, cuidado que no se olvida, eh. Que tengas discalculia o como se llame eso. Ya, a ver. Traigo.